¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Sé que estaba un poco perdida, mudé, cambié trabajo, cambié apartamento, bueno, muchas cosas, por eso no había estado subiendo videos, pero no se preocupen que de ahora en adelante voy a estar subiendo videos una vez al mes. Entonces el día de hoy les quiero mostrar una broma que les hice a mi familia, amigos, con este asquero, encendedor, briquet, como lo llaman en su país, que al presionarlo aquí, da corriente. Entonces aquí les voy a dejar los videos, no olviden suscribirse y darle like si les gusta y compartirlo con sus amigos. Vamos a ver el video. ¡Tengo miel! Tengo miel, tengo miel, tengo miel, tengo miel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales, mi Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. ¡Los veo en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!